Hola a todos, soy Mephisto y hoy sigo hablando de Bajito más que nada porque seguimos en el mismo puñetero día en el que empecé a grabar esta serie. Exacto, este es el cuarto, quinto capítulo, no sé cuántos capítulos llevo ya grabados, pero vamos, que por si acaso me veis con la misma ropa y todo eso, que sepáis que no soy un puto cerdo, es que lo estoy grabando todo seguido y paso de cambiarme cada 3x4 de camiseta cada vez que grabo un capítulo seguido. ¿Y qué me está ayudando a aguantar esta maratón de grabaciones? Pues dos botellas de estas, que esta es la segunda, ya llevo 4 litros de Coca-Cola en el cuerpo, me acabo de fumar un cigarro y ya sabéis lo que dicen, cafeína y cigarro, muñeca de barro, me estoy cagando la pata abajo. Vale, sí, un poco guarrete a la hora de hablar sí que soy. En fin, la cosa es que no sé cuántos capítulos llevo ya grabados, pero vamos, que esto lo estoy grabando, como bien habéis visto, a las 3 y pico de la mañana, que creo que son casi las 3 y media, así que no voy a gritar mucho, ¿vale? Voy a hablar bajito, más que nada porque hay vecinos y sacosicas. Pero vamos, que lo estoy grabando todo seguido, así que tengo poco que contaros qué haya pasado en este rato. Así que bueno, he ido a despertar a Prodigeo, ¿vale? ¿Os acordáis que en el último capítulo estaba dormido? Pues ahora está despierto, ¿por qué? Pues porque me he salido un momentico, he ido a la cueva, he luchado contra un Aaron, he estado haciendo placaje hasta que se ha despertado, se ha despertado y he venido aquí. Más que nada porque paso olímpicamente de ir con Yudu dormido. Creo que aquí estamos todos con eso, ¿no? Pues ya está. ¡Vamos para adelante! Que tengo ganas de seguir. Pueblo Dora, vale. Pueblo Dora, si a qué aparece un Pokémon, porque hay algunos Hack Room, que en las propias ciudades hay hierba donde se pueden arrapar Pokémon. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces a ti ahí? Esta es la del diamante, ¿eh? Esta es la del diamante y perla. ¿Qué coño haces ahí? ¿Qué coño haces ahí? No pienso hablar contigo, que seguro que quieres luchar. Puedo buscar un centro Pokémon. Tiene que haber un centro Pokémon por aquí, no me jodas. ¿Hola? Vale, menos mal. Centro Pokémon. Buenas, ¿quieres curar? Pues sí, gracias, gracias. Quiero curar. ¡Ay, menos mal! Vale, eh, quiero saber dónde está la salida. Quiero atrapar un Pokémon cuanto antes, va. A ver, eh, vamos, ahora iremos a mirar todo lo que viene siendo el pueblo y eso, pero antes me gustaría... ¿Qué ha sido eso? Jardín Pokémon. Son Pokémon heridos que llevan... que llevé a mi recinto para curarlos. Firmado no sé quién, vale. Eh, me gustaría buscar alguna ruta para poder atrapar un nuevo Pokémon de ruta. Más... ruta res, aquí mira. Más que nada porque no puedo ir por ahí con dos Pokémon solo, o sea, voy con los huevos colgando de la garganta. Hostia, ahí hay otro, ahí hay otro que quiere luchar. ¡Primer Pokémon de ruta! No he ido a comprar Pokéballs. ¡Y es un Maril! ¡A nivel 7! ¡Y no he ido a comprar Pokéballs! ¡Pokéballs! ¡Que la he cagado! ¡Que este Maril va a tener pistola agua! ¿Placaje? Vale, tiene placaje. El placaje no me hace nada, pero mi placaje a él sí que le va a hacer bastante. ¡Placaje! Vale, no me quedan casi Pokéballs. Tengo que aguantar por cojones, vamos. Lo tengo que atrapar. Otro placaje lo mataría. No me lo voy a jugar. Me quedan 5 Pokéballs, tío. ¡Que no he ido a comprar Pokéballs! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! Bueno, que tampoco sé si hay tienda, pero... No, 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 tío. No, 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 no. Quiero atraparlo, quiero atraparlo. Venga. Atrápate, por Dios, Maril, atrápate. Por la madre que te parió. Atrápate. Uno. Dos. Tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan tenso? ¿Por qué empiezo el capítulo así? Me cago en la puta. Vale. Maril ha atrapado. Ahora vengo. Dame un segundito que he vuelto a cerrar. ¿Qué cojones? ¿Sabes lo que os digo? Que voy a abrir. Y así lo miramos entre nosotros. A ver. A ver, de la lista. Un nombre que me guste. Este Maril era hembra. Este Maril era hembra. Así que le vamos a poner de nombre... Pilar. Pilar Díaz. Así que Pilar Díaz. Aquí tienes tu moto. No sé si estás aquí por las series de Pokémon. O estás aquí por... Por el hombre torcido. Que es lo que estoy subiendo actualmente. Bueno, cuando esté subiendo esta serie realmente no sé si seguiré subiendo el hombre torcido. O lo habré terminado ya. Pero vamos. Que si estás aquí, pues... Pilar, Pilar. Que te vas a llevar un mote, ¿vale? Espero que te parezca bien. Y si te parece bien y tienes más de 18 años, pues... Yo qué sé. Pásame tu... Tu WhatsApp o algo. Eh, si cuela, cuela, ¿no? Si cuela, cuela. Nada. Nada. Bromas aparte. Son las tres y pico de la mañana. No he dormido. Me estoy cagando. Y estoy enfermo. No me lo tengáis muy en cuenta. Oye, es lo que hay. Ok. Vale, ya tenemos a Pilar y vamos a seguir de aquí. No vamos de aquí. Eh, está a nivel 7, eh. Que quieras que no. Es un buen Pokémon. No tiene pistola agua, ¿verdad? No tiene pistola agua. Menos mal que no tenía pistola agua. Ahora me arrepiento de que no tenga pistola agua porque ahora es mío. Ahora lo tengo atrapado. Ahora sí que necesitaría pistola agua. Pero bueno, ya lo aprenderá, ¿no? O sea... No sé a qué nivel lo aprende. Pero no creo que le tarde mucho en aprenderlo. Vale, ¿aquí qué hay? Vamos a ir mirando un poco, ¿vale? Leo. Hola, Befisto. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo que esa? ¿Pero qué casa es esta, tío? Casa de Leo. ¿Conozco a Leo de algo? Deberías hacerle una visita al señor... Al señor Jones. Para que me toquen los... Co... Jones. Vale. Mira, este creo que es el de la tienda. Hola. ¿Qué deseas comprar o vender? Pokeballs. Pokeballs no me la quiero jugar otra vez. No me la quiero jugar otra vez. A ver, de aquí no puedo comprar nada. Así que me voy a gastar toda la pasta en Pokeballs. Ya está. Lo máximo que puedo, todo en Pokeballs. O sea, paso entre mucho y muchísimo de volverme a jugar así. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El otro día fui a la ruta 103 y casi me caigo por el acantilado. ¡Qué susto! Vale, intentaremos no caernos por la ruta 3. ¡Hay que tenerlo en cuenta! Eh... Hola, me llamo Amanda. Pues hola, Amanda. Mi Paraset se escapó ayer y le gusta ir a la cueva tras la cascada. Le encantan los lugares húmedos. Pero a veces se pasa allí demasiado tiempo por lo que no le hago mucho caso. Siempre ando muy liada. Por favor, ¿podrías traérmelo de vuelta? Vale, esto supongo que será una misión secundaria. Vamos a aceptarla. Que yo que sé, igual nos da algo interesante. ¡De veras que bajo! Te pagaré por el favor. No tengo mucho dinero, pero te puedo dar algún objeto valioso. Bueno. Eh, pues quieras que no, ya salgo, eh. Menos de una piedra. ¿Tú qué? Estoy agotada. Me falta el aliento. Eh... ¿Qué duro es ir en bici a la ruta 3? Pues no vayas en bici a la ruta 3. A mi hermana y a mí nos gusta hacer ciclismo. Hoy hemos ido a dar una vuelta de... De bici en la... En bici a la ruta 3. Pero hay muchos acantilados. Es peligroso. Vale, pues no iré ahí con la... Con la bici. Más que nada porque no tengo. Pero bueno. Hola. El señor Jones vive más arriba. No creo que puedas verle. Es un hombre ocupado. Vale, pero me ha dicho el otro que fuese a ver al... Al este Jones. Es que de esta no me fío, tío. Es que de esta no me fío de... Es que va a querer un combate. Va a querer un combate y por lo menos en el anime tenía un Piplup. Y yo ahora mismo no estoy ahora como para luchar contra un Piplup. Así que lo que vamos a hacer va a salir. Ir a por el Paraset. Vamos a ir a por el Paraset sin más. Y... Y cuando esté un poco más leveado pues ya me lo pienso. El ir a por otros. Pero de momento es que no me la juego. Vamos a meter a Pilar de primeras. Uy. Ahí. Coño. Vale, debería dejar de pasar rápido con el emulador. Y así podría atinar. Vamos a ir con Pilar de primeras para irla leveando un poquillo, ¿vale? En esta cueva aparece un Pokémon de nivel 2. O 3. Ahí está. 3. O sea que tampoco quiero que pase nada porque llevamos a Pilar dentro. O sea, dentro de primeras. Vale. El arañazo no nos quita una mierda. Así que no tengo ningún problema con ello. Y... Pilar... Me va a costar subirla de nivel y me lo veo venir. Pero bueno. Ahí está el Paraset. Ahí está el Paraset. Vale. Geodude nivel 3. No podemos hacer nada contra el Geodude sin tener pistola agua y nada. Así que... Eh... ¿Cómo paso por aquí? Mira, por ahí abajo... ¿Veis esto de aquí? Por aquí se puede pasar hacia el Paraset. Ahora la cosa es cómo cojones llego hasta allí. Vale. Vamos para allá. Vamos a dar toda la vuelta. Que supongo que habrá que dar toda la vuelta. Y... Ticle es nivel 3. Vale. Placaje. Le quitamos más de la mitad de la vida. Perfecto. Otro placaje y debería de morir. Ahí está. Perfecto. Así vamos leveando un poquillo a Pilar. ¿Qué crees que no? Siempre viene bien tener a los Pokémon leveados. Llego de un nivel 4. Pues mira, ya no me... Ya no me inspira tanta confianza que digamos. Así que... Vámonos. Vale. Eh... Tengo que subir por aquí. ¿Me dejas pasar? ¿Quieres volver, Cubón? Venga. No seas plasta. No hay prisa. Quiero explorar la cueva. Eh... Cubón. Cubón. ¿Me quieres dejar pasar? ¿Cómo? ¿Cómo puedo pasar por ahí, tío? Si es que el Cubón no me deja. Eh... Vamos con... A ver, Arañazo no me va a quitar nada. Vale. Placaje. 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 Mientras no me haga un crítico. Vamos bien. Placaje. Y... Este me dará más experiencia, ¿no? Vale. Sí, más o menos. Si me aparece otro Pokémon de nivel 2, lo mato. Si no, pues paso olímpicamente. Pilar. Vas a subir de nivel. Enhorabuena. Eh... Voy a ir a hablar con el señor Jones. Porque de momento no sé cómo cojones... Pasa por ahí, la verdad. Hostia, por un momento he temido, eh. Por un momento he temido por la vida de Pilar. Podía aprender de una puñetera vez el... El... Ya lo diré. Eh... Pistola, agua, la verdad. Vale. Ya podemos matarlos de un solo golpe. Perfecto. Voy a cambiar porque no me fío mucho. Le quedan solo 10 de vida. Así que vamos a cambiar. Y vamos a poner a... A Prodigeo, que no me salía el nombre. De primeras. Se me hace muy raro el centrarme en el juego. No puedes escapar, arañazo. Escapaste, vale. Joder, macho. Y doy un paso y yo... Se me hace... En fin. Se me hace muy raro centrarme en el juego porque de normal siempre os cuento algo. Siempre me decís algo en los comentarios. Eh... Con lo que hablo después en el vídeo sobre lo que me dejáis en los comentarios. Entonces se me hace muy raro el estar jugando centrándome en sí en el juego. Pero la verdad es que de... Eh... Aunque tenga poca práctica en esto. Se agradece un poquillo. Más que nada porque quieres que no te concentres más en el juego. Vale. Con Prodigeo... A ver. Me han dicho que vivía aquí arriba, ¿verdad? Vamos a verlo, entonces. Ay... Joder. Creo que me estoy poniendo peor de lo que está mal. Esta puerta está cerrada. Este barco es un poco viejo. Está un poco desordenado el interior. No lo cuidan mucho. Vale. Pues con Prodigeo de momento. ¡Joder! De momento con Prodigeo no podemos hablar. Así que no nos queda otra que ir a la ruta 3. Vamos a investigar un poco más la ruta 3. A ver qué... A ver qué aparece por aquí. Bueno, qué aparece no. Más bien qué podemos hacer. Buah, tío. ¡Ey, Nidoran! ¡Vuelve aquí! ¡Nidoran, ven! ¡Mira! ¿Ha cruzado por las rocas? ¡Hostias! ¿Qué de esto me acuerdo? ¿Qué de esto me acuerdo? Que ahora viene una... Que ahora viene una pelea jodidamente jodida. Que ahora viene una pelea muy chunga. No puedo entrar ahí así, ¿eh? Ya lo digo que... Es que ahora viene una pelea jodidamente chunga. Si es como yo la recuerdo... ¿Quién sería ese chico? ¡No, no, no! ¡No me jodas! Dime que he curado. Dime que he curado. Por Dios. Vale. Es que no me acuerdo con quién empezaba. No me acuerdo con quién empezaba. Pero recuerdo que cuando jugué a este hack room me mataron varias veces hasta que me lo... Hasta que me lo pasé. Y ahí sí que iba aledeado. De hecho tuve que extraledear. ¡Extraledear! No me jodas que no quiero enfrentarme a él, tío. Vale. Voy a ir con... Con Mordecai de primeras. Me va a dar más seguridad. Y vamos a intentar saltarlo, ¿eh? O sea, si me puedo escapar por algún lado... Me escapo. Que no quiero cruzar por ahí, tío. Vale. Parece que el cazabichos no me... No me dice nada, ¿no? A ver, cazabichos. ¿Tú qué? El otro día había unos hombres cruzando el río saltando por las rocas. Vale. Entonces supongo que podemos saltar por aquí. Podemos saltar... Vale, no. Será por la otra roca. Tío. Es que no me queda otra escapatoria, ¿eh? Tengo que ir por aquí. Tengo... Tengo que ir a hablar con el chico este. Dime que... Dime que me puedo escapar. Que no quiero, ¿eh? Puedo... Buah. Estoy jodido, ¿eh? Como tenga que luchar contra el chico este... Otra vez estoy jodido. Bueno, otra vez. Cuando pase por ahí, vamos. Pero esto azul, ¿qué coño es? No sé, da igual. Vale, vamos a... Es que no nos queda otra. No nos deja irnos. Así que vamos a ir con el chico este. Con el del Niedoran. Ah, vale. Pasamos por aquí abajo. Y que sea lo que Arceus quiera. Pero ya os digo que... Es que me va a matar. O sea, es que me lo voy a venir. Me va a matar. ¡Es un desobediente, Niedoran! ¡Vuelve aquí! Eso, mira, mira, mira. Pírate, pírate. Pero es que no quiero. O sea, es... Buah. Buah, tío. Que no quiero, que no quiero, tío. No quiero. Tú, ¿qué me cuentas? Vaya, eh... Perdón, no te había visto. Estaba aquí recolectando unas vallas y... No te había visto llegar. ¿Y ese árbol raro? ¿Cómo? No conoces los árboles vallas. Son unos árboles diminutos... ...en los que crecen vallas de todo tipo. Cada árbol tiene su propia especie de valla, pero nunca contiene varias especies diferentes. Normalmente encontrarás dos o tres vallas en cada árbol. Pero en algunas ocasiones tan solo habrá una. También hay veces que encontrarás hasta cuatro vallas en un árbol. Pero la posibilidad es remota. Mira, te daré algunas. Vaya Melok. Vaya Tania. Tania, coge siempre todas las que puedas. Las vallas son muy útiles. Sobre todo en combate. Así que recuerda esto. Cada vez que veas un árbol valla... ¡Desvalíjalo! Vale. He encontrado tres vallas safre. Vale. Las vallas safre son para las quemaduras. Saco de vallas. Lo abrimos. Y... A ver, la valla Tania era la que... Vale, está despertada. Envenenamiento y quemaduras. Vale. Le vamos a equipar. Ahí, vamos a equipársela a Mordecai, ¿vale? No quiero que Mordecai muera. Así que vamos a equipársela a Mordecai. Eh... Para despertar... Vale. Se la vamos a equipar a... Prodigio, por ejemplo. De momento a Pilar es que no la voy a utilizar, ¿vale? O sea... No tiene pistola a agua. No tiene nada realmente interesante. Así que no me interesa ahora mismo usarla. No quiero, no quiero, tío. No quiero, no quiero, no quiero. No, 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 no. ¡Te tengo! ¡Eres mío, Neodora! ¡No te volverás a escapar! No quiero luchar. No quiero luchar contra este tío. Si es la pelea que yo creo, no quiero luchar contra él. De verdad, que estoy acojonado ahora mismo, ¿eh? ¿Ese Pokémon es tuyo? No, mi jefe me pidió que lo cuidase, pero... No, eh... No me hagas caso. Por cierto, me llamo Zack. Yo soy Mefisto. Yo también estoy cumpliendo órdenes de mi jefe. A veces es un coñazo. Pues sí, la verdad. ¿Se te da bien los Pokémon? Sí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Para que te quedes con este Pokémon? Te lo regalo. ¿De verdad? ¿Entonces no era ahora mismo la lucha? Yo sé que por aquí había una pelea que era jodidamente jodida. ¿Me vas a regalar un Pokémon y no vamos a pelear? Dime que es así, por Dios. Y si no me hace caso, seguro que sí. Venga, si me vences te lo doy. No, 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 tío. No quiero. Tú lo has querido. No, tío, no. No, tío. No, 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 no. Growlithe. A nivel 10. Vale, con Growlithe... Me intimida. Vale, con Growlithe vamos a sacar a Prodigeo. Bueno, tiene que haberle puesto la de las quemaduras a Prodigeo. Se ha subido el ataque. Chapoteo Lodo era para los ataques de tipo... Es que ahora mismo no me acuerdo si era de tipo eléctrico o de tipo fuego. Eléctrico. Tócate los huevos. Vamos con placaje. Aullido. Se está subiendo el ataque demasiado, ¿eh? Aullido. Tres aullidos me llevas. Me llevas tres aullidos. Rizo, defensa. Mordisco. Mordisco. Ataque arena. Súbete, súbete a la defensa, súbete a la defensa. Corre, corre. Mordisco. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Vamos con... La madre que lo parió. ¿Quién tiene más defensa? Defensa 19, defensa 11. Tengo que sacar a Mordecai. La madre que lo parió. Que lleva tres aullidos. Que lleva tres putos aullidos. Pantalla humo. Que empiece a fallar. Que empiece a fallar como un puto cabrón. Mordisco. Pantalla humo. Falla, falla. Por tu vida, falla. Ataca arena. No falla. Vale, perfecto. Ya está empezando a fallar. Vamos a utilizar las pociones. Va. Pociones. Prodigeo. Gracias a Dios. Vale. Ya vamos mejor. Mordisco. ¿Cuánto? 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 Vale. Otra poción. Me da igual. Desperdicio y pociones. Me la suda. 20 PS. Es que me he curado. Mordisco. Vale. No está fallando. Pantalla humo. Tienes que fallar. Grownlit. Es la gracia de la pantalla humo. Que falles. Vale. Ya empieza a fallar otra vez. Gracias. Ataque rápido. Vale. Le quita una mierda y menos. Estoy sufriendo como un puto cabrón. Vale. Empieza a fallar. Iba a decir. Mordecai que tiene más. Ataque físico especial. Me la suda. Asco. No le puedo hacer. Es un Grownlit. Ataque rápido. Vale. Mordisco. Lo falla. Perfecto. No me utilices pociones. Cabrón. Yo puedo. Yo puedo. Pero tú no. Tú no puedes utilizar pociones. No me seas capullo. Mordisco. Mira. Mientras no me haga un crítico. Mordisco. Me cago en su raza. Eh. Poción. Me cago en los Grownlit. Poción. Me cago en... Zack. ¿Se llamaba? Me cago en Zack. Estoy en la B. Estoy en la B. Pantalla humo. Vamos a bajarle la precisión a tope. O sea. Que le baje. Que le baje. Que le baje a muerte. Solo le queda una más. Vale. Ya tenía la precisión bajada a tope del todo. A tope del todo. Ha huyido. Me cago en la puta. Que es que me va a pegar. Me va a pegar la hostia del siglo. Ataque rápido. Mordisco. Lo falla. Ataque rápido. Mordisco. Lo falla. Ataque rápido. Mordisco. Lo falla. Ataque rápido. Ataque arena. No me falles. No lo falles. Mordisco. No lo falles. Ahí está. Ataque rápido. Toma por culo. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Podemos relajarnos? No. Tiene un Larvitar. No podemos relajarnos. Tiene un Larvitar. Vale. Podemos volver a jugar a lo guarro. Pero es que no me fío. Va a tener avalancha o algo así. No me fío. Voy a sacar a Prodigeo. Menos mal que hemos curado a Prodigeo. A ver, Prodigeo. Estamos jodidos. Así que cárgate a ese Larvitar. Esto me va a joder bastante. Porque ese Larvitar tarde o temprano va a ser un Tiralitar. Tiro a lo guarro hacia el Rizodefensa. ¿Cuántas pociones me quedan? Me queda una poción. Me queda una poción. Me queda una puta poción. Socorro. Es que Placaje no le va a quitar nada. Es que tenía que haberle veado a Pilar. ¿Qué Pilar? Esto con dos pistolas agua se la hacía tanto el Groundlead como el Larvitar. Rizodefensa. Vale. Joder. La gallina que entra por la que sale. O sea, Rizodefensa. Malicioso. O sea, es que la defensa se queda igual, hijo mío. Mordiscos. 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 Mira. Que sea lo que Arceus quiera. Voy a tirar de ascuas. Voy a tirar de ascuas y que se queme. Quémate. 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 Tormenta arena. No me toque los huevos. Quémate. 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 Y quémate. Por lo que más quieras, quémate. Ahí está. Vale. Mordiscos. Me quita menos. Me ha dejado al 13. O sea, sé que me va a curar. Bueno. Iba a decir 20 PS exactamente. Pero sí. Va a ser 20 PS porque las pociones no cura más. Pero de buen momento yo creo que vamos bastante bien. Jodo. Para haberle bajado el ataque a la mitad con la quemadura. Dios la madre, ¿eh? O sea, me está pegando duro, ¿eh? A lo tonto el cabroncillo. Vale. Pantalla como no me la quiero jugar, ¿eh? No me la quiero jugar. Par. Va a morir Mordecae. Me lo estoy viendo venir que va a morir Mordecae. Y no me quedan ya más pociones. No me quedan más pociones ni tengo vallas para curarme. Voy a cambiar a Pilar. Sí. Voy a cambiar a Pilar y voy a rezar porque o falle o no me quite más de la mitad la vida o... Vale. No me quita más de la mitad la vida. La tormenta ha parado, se va quemando poco a poco. Cojonudo. ¿Tú qué tenías? Rizo Defensa y Látigo. Porque Placaje es que no le va a hacer nada el Placaje. Vamos con Rizo... No, es que igualmente de dos hostias me mata. No merece la pena hacer Rizo Defensa. Así que vamos con Placaje. Vamos con Placaje. Tormenta Arena, vale. Placaje más la quemadura le va a dejar en rojo. Se ha gastado unas pociones en el Growlit. Así que de momento no vamos mal. No vamos del todo mal. Vamos mal, pero no del todo mal. Vale. Se quema, le deja en rojo. No creo ni que la quemadura que va a recibir ahora. Ni que el Placaje juntos lo maten. Pero vamos a intentarlo. Haz un crítico. Por tu vida. No. Y es que no va a morir. Con la quemadura de ahora no va a morir. Igual con el siguiente Placaje sí. Pero es que no va a morir. ¡Sí! ¡Sí! Vale, ha muerto. ¡Ha muerto! Eh, yo os juro que pensaba que no iba a morir. Prodigeo... Vale. Sí, eh, han subido todos un poco de experiencia. La madre que lo parió. Zack, me cago en tu tía. Me cago en tu tía. Bien, Mefisto. Me has ganado. Aquí tienes tu premio. Este Nidoran es tuyo. Espero que te haga caso. Seguro, confía en ello. Bueno, me tengo que ir. Que tenga suerte con tu nuevo Pokémon. ¿Quieres poner un mote a tu nuevo Pokémon? Pues claro. Vale. Este Nidoran se va a llamar... Se va a llamar... Vale. Kirby. ¿Por qué? Es que, a ver. Kirby me gustaría guardarlo para un ciclipuf, la verdad. Pero ya lo he dicho. Es que si no, Kirby se me va a cabarear en los comentarios, seguramente. Si no se lo pongo, así que... Kirby, cuando veas esto, coméntame algo, ya que estás. Kirby, madafaka. Se ama. Pues... Kirby. Ahí lo llevas. Kirby, sí. Ah, no. Hostias. Espérate que soy un poco retrasado. Ahí está. Kirby. Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Pues Kirby, madafaka. Ahora eres un Nidoran. Vamos a ver qué tal Nidoran eres. Nivel 7. O sea, nivel 7. Y lleva algo equipado. ¿Qué llevas equipado? ¿Flecha venerosa? ¿En serio? ¿Y con punto tóxico? Y picotazo. ¡Ay! Te quiero, Kirby. Te quiero, Kirby. Vale, perfecto. Eh, quiero volver. Quiero volver, eh. ¿Por dónde coño se vuelve? No, en serio. ¿Por dónde coño se vuelve? Quiero... Quiero volver al... Al... Al esto, ya lo diré. Al... Al centro Pokémon. A ver, por aquí. Aquí. Vale. ¿Pasamos por aquí? No. Por... Por aquí. ¿Cuánto llegamos? ¿23 minutos ya? Joder, es que se me pasa volando, tío. Es que se me pasa volando. Vale, volvemos. Uy. Volvemos, nos curamos. Y lo vamos a ir dejando por aquí. A ver. Estamos a niveles bajos y aún así está siendo interesante la serie. Por lo menos para mí. Para vosotros no lo sé. Pero a mí me está... Me está gustando la serie, sinceramente. Así que... Espero que la estéis apoyando mucho. Sabéis que esto lo estoy grabando el día 9. No sé qué día lo estaréis viendo vosotros. Pero esto lo estoy grabando de antes, ¿vale? Así que espero que no me lo tengáis muy en cuenta. Y seguramente os estaré contestando a todos los comentarios. Por lo menos a los que se puedan contestar. Si me ponéis en plan, yo qué sé. Mephisto. Buen vídeo. No os voy a contestar a todos. Gracias, 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 gracias. No, no tendría sentido. Así que lo dicho. Os voy a contestar a todos. Pero dejadme cositas coherentes en los comentarios. No me jodáis. Así que nada más. Sabéis que un like siempre ayuda en este caso. Dado que lo estoy grabando ya de antemano. Pues más que nunca me ayudaría para saber si todo el trabajo que estoy haciendo ahora os está gustando o no. Tener en cuenta que me jodería bastante si me preparan una serie con medio mes de antelación. Me grabo todo a las tantas de la mañana para tenerlo todo. Y estoy sin dormir grabándome 4 o 5 capítulos seguidos para que ahora no os guste. Entonces, un like la verdad es que se agradecería en esta serie, la verdad. Suscribíos si no lo estáis porque está siendo jodidamente interesante. Me está encantando la serie, la verdad. Más de lo que pensaba. Incluso he estado teniendo mis dudas mientras estoy grabando esto. De la nueva serie. El si hacerlo con el juego que he preparado y eso. Porque va a haber una buena serie de Pokémon. Con la cámara buena y todo bueno, básicamente. Estaba dudando si hacerlo con ese juego o hacerlo con este. Porque este me está encantando, la verdad. En fin, que no me enrollo más. Que un like siempre ayuda. En este caso más que nunca. Suscribiros si no lo estáis. Compartir. Y toda esa mierda que suele decir. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente lo que sea. Un saludo y... ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!